Hola amigos, ¿qué tal? Soy Daniel Alcaíno, actor chileno y dentro del marco de la novena versión de la Escuela de Temporada los invito el día 22, domingo 22 de enero a las 18.30 horas en el Teatro Municipal de San Vicente de Tahuatahua a disfrutar de la obra Sala 13. Es una obra con la que celebramos la existencia de los 81 años de nuestro teatro el Teatro de la Universidad de Chile así es que es una obra para ver en familia, para que llenen el teatro para que nos acompañen, nos emocionemos juntos y después nos podamos conocer y también saber qué les pareció la obra así es que les vuelvo a repetir Teatro Municipal de San Vicente, domingo 22 a las 18.30 horas ¡Nos vemos!